Class Company Inc, la compañía 015, yo soy de class Con tan solo verte me robaste la atención Es por eso que tú me atrapas, esto dice así Con tan solo verte la verdad que tú me atrapas Tu manera de bailar eres bien guapa Esta noche mi amor tú no te me escapas De pasarla bien, de eso se trata Con tan solo verte la verdad que tú me atrapas Tu manera de bailar eres bien guapa Esta noche mi amor tú no te me escapas De pasarla bien, de eso se trata Mi amor es un placer conocerla Yo quisiera en mis brazos tenerla Al lado de mí yo ya quiero verla Y como un caníbal comerla Me gusta cuando juega con su cabello Ya la ves cuando se cuelga de mi cuello Ya me dice que no ha visto a nadie tan bello Con su mano hace la C, ese es mi sello Ando con la compañía bien motivado Y cada uno con su gata enrolado Pasándola bien, estamos activado Y le metemos con clase, full demasiado Class Company, número uno Volvimos más fuerte, más duro, más seguro Voy a hacerte mi amor Lo que él no pudo, necesitas acción Tranquila yo te ayudo Ella me atrapa, ella me atrapa Yo soy su alcohol sin resaca Está caro de su mente, no me saca Entonces chamaquita, vente para acá Con tan solo verte la verdad que tú me atrapas Tu manera de bailar eres bien guapa Esta noche mi amor tú no te me escapas De pasarla bien, de eso se trata Con tan solo verte la verdad que tú me atrapas Tu manera de bailar eres bien guapa Esta noche mi amor tú no te me escapas De pasarla bien, de eso se trata Y si tiene novio la verdad no me interesa Me gustan sus labios, sabor a cereza Toma ron, toma whisky, toma cerveza Y tengo la música que mueve su cabeza Ella se vuelve loca, yo le doy un shot de vodka Y yo me pongo loco cuando me besa en la boca Ok, tú me atrapas, pero te equivocas En esta noche yo te doy lo que te toca Déjate llevar, eres distinta a las demás Yo quiero más, ella me pide más Con el cuerpo que ella tiene solo puedo descifrar Que me pone ready, that's right Me gusta como ella se mueve Ese centro de atención, no hay quien lo niegue Me gusta su aroma, y que rico huele Se queda conmigo porque así lo prefiere Estamos completos, el alcohol no sobra Envidia en mi actitud, mi gatita, mi sombra Cuando me ve, ella se asombra Le gusta mi son y por eso me nombra S-L-A-S-S Escucha mi música, empieza a moverse En esta noche yo te doy lo que merece Y empieza a su labio morderse Le gusta la idea, nunca dijo que no Y lo que pasa en esta noche que se queda entre los dos Tú me atrapas, hey, ¿qué pasó? Y dile al DJ que le suba al reggaeton Ella me atrapa, ella me atrapa ¿Para qué? Yo soy su alcohol sin resaca Mi amor, de pasarla bien De eso se trata El que repumpa Nosotros somos los DC La compañía 015 Glass Company Inc A.S. Studios DJ Cherry, DJ 6 Yo soy de Glass Glass Company ¡Aquip! A.S. Jess Gracias.